¡Bien! ¡Bien! Estamos todos muy ansiosos esperándolo, pero arrancamos con todo. Hay mucho quilombo, muchas cosas. El polaco. ¿Qué pasó? Sí. Es siempre en el centro de la torta. No, pero venía. Es una cosa. Verano tranquilo, sin ningún quilombo. Tuvo muchas novias, muchos hijos por un lado, por el otro. Venía tranquilo, venía tranquilo. Justo a fin de mes le viene un quilombo. Y aguantó 30 días. Va a ser papá. Es un montón. 30 días es un quilombo. Una desgracia esto. ¿Por qué va a ser un montón? Un montón. Todo un mes completo, dices. Casi, casi que llegaba a fin de mes sin ningún quilombo. Y bueno, no, no pasó. No pasó. Ya está, ya está. Es que cuando uno nace pirata, muere pirata. Es muy complicado domesticar. Pero este es pirata retroactivo. Piratea con la ex. Claro. Es muy difícil domesticar a un pirata. No se domestica. Y más con las fanáticas que tiene. Que muchachos inquietos. Mucha fanática linda. No agarra a la fanática. Agarra. Acabo de todo, ¿eh? Así es. Hay fotos con fanáticas. Hay chats con la ex. Tiene de todos los colores. Mira todo el quilombo que está armando el polaco a esta altura del mes. Pero dice que la vida amorosa del polaco es más confusa que hacer un trámite en la página de la FIT, doña. Si bien está de novio con Barbie Silenci, con la cual espera un hijo, paralelamente chatea con su ex, Valeria Aquino, para tirarse nombres de otras aventuras pasadas. O sea, un peligroso pasatiempo que ahora sale a la luz, ¿viste? Digo que sale a la luz, pero en realidad todo esto es bastante oscuro. Es un quilombo, padre, va hablando si es lo que hizo acá, ¿viste? Trascendieron unos chats del polaco con Valeria Aquino. Recordemos Valeria Aquino, su expareja. Tenemos el audio, es esto. Por ejemplo, dice, mirá, yo soy libre de elegir, Pola, como en su momento fuiste vos. Está todo bien, te respeto. Y ahí dice, que está resaltado en verde, ¿no? Con la Maradona. ¿Cómo? Con la Maradona. La bruja, a ver que me gritan, hago un desastre acá. ¿Recuerdan que se habló de una relación con Janina? Tiempo atrás hubo varios rumores, como decía recién Vero, de que Valeria Aquino había salido con el Kun Agüero. Y por lo contrario, el polaco con la hija de Diego Armando Maradona. Una relación especial. Le dice, no te olvides que vos me pegaste y yo te perdoné. Yo quiero ser feliz, eso pone el polaco. Andá a bailar abajo de la lluvia, ¿qué te importa un peinado? Ella le dice, bueno, ahora tenés otra bebé en camino. Aplicá todo este tema de la madurez, del amor de esta nueva pareja. Y él le dice, bueno, como que sigue el mensaje de yo quiero ser feliz con bar. Inventaron el bar, inventaron el bar. Hacé las cosas bien entonces. Allá hay una chica. ¿De dónde? El polaco le dice algo del Kun. Porque el culo agüero sabe de lo que habla. Recordemos que el Kun fue pareja, eso sí se supo, claramente, de Janina Maradona. Y de la princesita, la princesita ex de... Fiesta, la, 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 la. Uno se quedó como diciendo, ¿qué pasó aquí? Y como si fuera poco y por el mismo precio, aparte de los polémicos chats, aparecieron también unas delicadísimas fotos en las que el polaco, una vez más, da muestras de que no se puede dejar las manos quietas ni un minuto. Hay que tener control en el sexo. Sorprendieron estas fotos, donde se lo veía en Mar del Plata, el polaco muy abrazado de unas chicas en un boliche donde se había presentado. Activo y pasivo el tipo. Se conoció después posteriormente un posteo de Valeria Aquino diciendo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Dónde está? Y en un momento hubo una disinuación de cómo es que me hizo con la cara como vamos, yo lo vi, me hice la bol***. Y yo le bofeteé ahí, le dije, por un 10 mil a mí no me van a llevar, le dije. No estuve con él porque no quise. Aparte que le gustan las dos cosas. La verdad es que estoy muy tranquila, dice Barris y Lenzi, son fans, estoy muy tranquila porque con el polaco estamos muy bien. Pero la foto no se quedó quieta y terminó hablando en vivo, porque todos tenemos derecho a nuestros 15 minutitos de fama. Y si es en HD, mejor, doña. ¡Mire! Yo trabajo con un boliche en Mar del Plata, trabajaba porque me echaron. ¿Por esto? Sí, sí me echaron ayer. No he echado a nadie, yo me acuerdo de ese momento de haber... No, no me echaste, pediste cambio de patinador. Ay, bueno, pero bueno, pedí cambio de patinador porque no podía hacer un truco. Fui, le dije que me tenía que sacar una foto y él me empezó a decir que no me podía tocar porque miró lo que era, que Barbie se iba a poner celosa. Decía, bueno, ahí viene Barbie, me nos va a quedar a palo. La Barbie soy yo. Cuestión que no sé qué me dice. Quieres que estén tranquilos, muchachos, no pasa nada. No pasa nada, fue una equivocación. Hago así con el brazo porque como que me resbalo o algo así y justo hace en el flash. ¡No! No, bueno, ahí vemos otra vez. Le acoplaba el polaco. Me miraba, hacía sonrisas. Cuando se iba, me dijo que estaba muy fachera. ¡Qué linda estás! Para mí no iba a pasar más nada de todo lo que quedó ahí. ¿Por qué no me sacas foto esta también? ¿Cuántas fotos me vas a sacar? Un montón. ¿No te dijo hija? Él estaba tipo así, derecho, y yo estaba parada y él me estaba mirando, o sea, me miraba fijo. Y yo me quedé mirándolo y entonces él hace como, ¡vamos! El contexto que vos decís que te resbalaste es la primera foto, ¿no? Sí. Donde estás abrazada a él, que le estás agarrando como la panza. Sí, sí, sí. Y la segunda foto es bastante más tarde, él ya no tiene la remera. Sos un desubicado, así te digo. ¿Vos sentiste puntualmente que el polaco te quería levantar? Sí. Claro, básicamente. Sí, yo sentí que me miraba y me decía sonrisas. Toma dos son cuatro, la tierra es redonda, corta la bocha. Hoy estuve hablando con Barbie. Peima, lo que usted me pida yo se lo doy. No está ni siquiera enojada. Ella lo que me dice es, ya está, para nosotros esto no es nada, no queremos hablar solo del tema porque no hay nada para decir. ¿Qué dice? Que la chica siga diciendo pavadas, quizás necesita trabajo y esto le viene bien, si le viene bien, genial. Gracias. Pero ahora que estás acá y que estuviste en otros programas diciendo que el polaco te tiró onda y te quiso levantar, digo, ¿no te hace un poco de ruido decir eso? Bueno, eso lo... Sabiendo que está Barbie embarazada. Muere por la cámara, sí, su adicta. ¿Aclarará por milésima vez el polaco su situación? ¿O esta vez le será difícil inventar una buena excusa contra reloj? Bueno, el polaco es un muchacho inquieto. Acá hay material, me parece, para el señor licenciado Cartaña. Porque hay muchos, no digo que todos los hombres, pero hay muchos hombres que necesitan esta cosa como el síndrome del perro, ¿viste? Que mea, mea, mea. No sé, se llama pito burro. Mi abuela le decía, ese tipo es un pito burro. Mea, mea. Que necesita marcar. Pero la meta sin ley. Necesita marcar siempre los lugares en donde estuvo. Entonces cada tanto vuelve con la ex y la histeriqueador serial sería. Aunque es una prueba, esto que acaba de pasar es una prueba de lo que se llama la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad. La posverdad. La posverdad es algo que no es verdad, pero se construye a partir de verdades. ¿No es cierto? Es verdad, porque lo sabemos, que el polaco ha sido mujeriego e infiel. ¿En pasado? En el pasado. En el pasado. Porque lo sabemos. No tenemos por qué no creerle, tenés razón. Antes de ayer. Claro, claro. Desde público conocimiento. Desde público conocimiento. Hasta la fama. Sí. Esa es una verdad. Sí. La otra verdad es que el polaco se sacó una foto con una fans. Sí. Dos verdades. ¿Qué fotos? En cueros. Bueno, estaba así. Primero vestido, después... Con el color. Bien. Lo tercero, que es la unión de esas dos cosas, da una posverdad. Que es que el polaco está siendo infiel ahora. Yo no vi ningún elemento que indique que el polaco está siendo infiel ahora. Lo único que vi es un hombre que tradicionalmente ha sido infiel sacándose fotos con fans. Ahora, parece que dos más dos dio cinco. Porque parece que estamos queriendo construir que el polaco quiso levantarse a esta chiquita. Y yo no vi ningún elemento que lo indique. Ahora, la declaración de la chica. Bueno, eso es una declaración de una chica. Eso, eso... Lo que sintió ella. Esa es la intuición que tuvo ella. Claro. Pero a mí lo que... Pero por una intuición de una chica termina en cuatro programas de televisión. Bueno, es un juicio a la fidelidad del polaco. Pero, Mara, aclaramente. Aclaramente. No hay tema en la tele. Porque es más preocupante el chat de él hablando con su ex acerca de si cuando estuvieron juntos o no le fue infiel, si hablaste con no sé quién. Pero no, en ese chat yo tampoco vi que le estuviera tirando onda a la chica con la que estaba chateando. No, pero digo, ¿qué pasa si vos agarrás a tu pareja hablando con su ex haciendo reclamos retroactivos? Si estás conmigo, ¿qué haces hablando con tu ex? Porque cuando estábamos juntos nos hacías eso. Está bien, perfecto. Bueno, bueno. Eso hasta te lo acepto. Lo que no significa que en ese chat tampoco vi a un hombre seduciendo a una chica. No, no, no. Si no, no reclamo. ¿Por qué no ponemos al polaco? Porque tiene antecedentes. Pará. No, no, pará, pará, pará. ¿Por qué qué? Porque tiene antecedentes. Y por eso no prescribe nunca. Por eso no. No, Mario. Nunca. Chiro, esa cosa nunca. Es una versión muy de machista. Por eso no es tribunales de pueblo. No, no. Es que no importa si vos lo defendés o otro lo ataca. Le importan los pactos entre ellos dos. Porque si a ella le importa tres pitos, no hay problema. Si a Barbie le importa tres pitos, no hay problema. ¿Qué es lo que parece? No, no, no. Es celosa. No, pero ahí estás implicando que a Barbie no le importa la infidelidad. No, 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 pará. Lo que digo es, Barbie no le importa porque no vi una infidelidad. Pero pará, pará. Yo tampoco la vi. Pero pará, para cada uno la infidelidad es otra cosa. A mí me pueden hinchar las pelotas, que el tipo se esté chateando con una, sacando fotos con otra en pelotas o diciéndole venir a mi cama. Pero suponimos que alguien... El polaco no se puede hacer fotos con fans. A ver qué es la infidelidad para vos. Tiene que sacarse una foto, tiene que ir a la cama, tiene que toquetearse, tiene que chatear. ¿En dónde empieza la infidelidad? Por eso, porque para mí infidelidad ya es el chat. El chat, ya chatear es infidelidad. Sí, Ani es brava. Si vos estás con una persona, tenés una pareja estable. Ani, yo te entiendo. Dejate de joder con otra gente. Ani, yo discutamos, discutamos si hablar con una ex es una infidelidad. No lo juntemos con la foto sacada y con el testimonio de la chiquita. Es un informe, depende del contenido que tenga la charla con la ex. Para Ani ponerle un like en una foto a la ex, ya es una infidelidad. Es un tipo popular, conocido, arrastra gente, llena boliches. ¿Qué problema es que se saque una foto, Carla? Porque las fotos... Yo no tengo el problema. Lo que digo es que hay parejas, hay pactos y hay tipos de relaciones que a veces están claros. Tampoco Barbie Silencia es una bebé de pecho y a lo mejor de verdad le importa tres kilos. ¿Cuánto se debe sacar por 10 de pibes en la playa? Tantas pipas que se les tiran encima. Pero esto fue los programas. Mercedes Sierra. No, no, yo entiendo generalmente todos los temas, pero esto no entiendo nada. Me es más fácil entender la renegociación de la deuda externa que los romances y la vida sentimental del polaco. Es imposible. Y con eso lo cerró perfecto. Bueno.